Señorita Ana, para la reunión de esta tarde necesitaré una limusín, un chofer que hable inglés y francés, un traductor simultáneo, un equipo de videoconferencia, un asesor inmobiliario, un ordenador portátil y las últimas cotizaciones de Wall Street. Ningún problema. Como siempre. Solo hay un sitio donde lo encontrarás todo. Páginas amarillas. Tremendamente útiles. ¡Gracias!